Y celosa Y así robé de aquella rosa la fragancia más hermosa Y un pétalo quedó tirado al correr desorientado Y no pude encontrarlo, lo busqué por todos lados Me dijeron que el viento lo había llevado Dime cómo hacer para encontrarlo mi amor Lo estoy buscando como te busca mi corazón Y cuando logro divisarte tú te marchas Y me dejas muy solo y triste con mi pasión Ay amor Y otro día se marchaba Y sin saber dónde tú estabas Le pregunté a la lluvia si algún día te vería Y no quiso explicarme Y de repente se marchó Y una fría brisa me abrazó Y escribí te amo en grande en una nube blanca de pureza Y el cielo quedó preparado para nunca más oscurecer Y tu nombre se perdió Y ya nunca regresó Y me quedé solito aquí esperando Dime cómo hacer para encontrarlo mi amor Lo estoy buscando como te busca mi corazón Y cuando logro divisarte tú te marchas Y me dejas muy solo y triste con mi pasión Ay amor 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 Ay amor